Vamos a pasar de tener 325 municipios conectados a tener 1,078 municipios conectados. Permitirá que los hogares puedan tener acceso a Internet de alta velocidad con la mejor tecnología disponible en el mundo. El tener Internet y computador en casa es una gran ventaja. Buscar juegos didácticos para mis hijos, que son como mis hijos, mis niños. Con Internet agilizo mi trabajo. Queremos llevar Internet a más lugares, para que todos los colombianos sepan lo que la tecnología puede hacer por ellos. Pide a tu gobernación y alcaldía que apoyen el plan Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.